El Distrito Escolar de Houston del departamento de CORE, que es Community Outreach Responsive Engagement, tuvieron la oportunidad de compartir y participar con Nickelodeon a visitar diferentes escuelas. Hoy fue Belfort Early Childhood Center, donde los niños pudieron compartir un buen tiempo y también poder expresar sus emociones. Y es una oportunidad para alguien como Nickelodeon venir con el departamento de policía y así es muy importante para que la comunidad mire el otro aspecto de la policía.